Famoso persona, LeBron James. LeBron James es el mejor jugador del NBA. Se unió a la NBA imediamente después de graduarse de escuela secundaria. Solía jugar al balancesto todos los días con sus amigos. Jugo por Miami pero ahora juega por Cleveland. Sus rápidos son muy caros. Fue el jugador más joven para conseguir 24,000 puntos. Quiero conocer a LeBron. LeBron es mi jugador favorito de balancesto. LeBron tenía 30 cuando ganó su primer campaninado. Se utiliza para llevar el número 6 camiseta ahora que lleva el número de 23. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!